FOSMEM, profesionales y tecnología líder en Latinoamérica para el cuidado de tu salud. ¿Sabías que Emergencias te ofrece planes de salud para toda tu familia y a un precio que podés pagar? Llama ahora al 0810-333-2280. En la Argentina, más de un millón de personas tienen hepatitis B. Entre el 80 y el 90% no conocen los síntomas. ¿Querés saber qué es la hepatitis B? Prestá atención. La hepatitis B es una enfermedad viral muy frecuente, principalmente de transmisión sexual. Se da más preferentemente en jóvenes y adultos que no tengan sexo protegido, probablemente que es un tema fundamental a tener en cuenta. Y puede causar formas agudas de hepatitis. También puede pasar a la cronicidad en algún porcentaje de pacientes. Y hay unos pacientes que tienen una hepatitis B que es grave y que puede ser mortal y rápidamente progresiva y en pocos días al paciente ponerlo en riesgo de vida que se llama hepatitis fulminante por virus B. Si bien la principal de transmisión es la vida sexual, existen otras formas de transmisión que puede ser por contacto de sangre, métodos diatrogénicos en alguna intervención mal desinfectado, algún material quirúrgico. El virus es muy contagioso, el virus de la hepatitis B. Es 100 veces más contagioso que HIV. Y puede vivir en sangre seca por una semana. Es decir, si hay un material que se va a reutilizar, por ejemplo, odontológico, y no está bien esterilizado, puede contagiar el virus de la hepatitis B. En un mismo importante de casos, la hepatitis B puede ser asintomática. Puede ser asintomática, es decir, que no dar síntomas clásicos de los que se conoce habitualmente como un cuadro de hepatitis, que es tener coloración amarilla de la piel, de las mucosas, tener orina oscura, que se denomina coluria, y tener un cuadro de astenia o cansancio general. Hay algunos pacientes que no tienen este cuadro y pasan a, a veces, muchas veces, a la cronicidad. Y el paciente que yo comentaba hace un momento, que tuvo que tener hepatitis grave, son pacientes que tienen una enfermedad rápidamente progresiva y que tienen múltiples síntomas. Si bien es el porcentaje menor de pacientes, son quizás los pacientes más graves. La hepatitis B, a pesar de ser una enfermedad grave, la gran mayoría de los pacientes, el 95% de los pacientes se curan, independientemente del tiempo de evolución, probablemente dentro de los 6 meses el paciente se va a curar de la hepatitis B. Hay un porcentaje, un 3 a un 5% que pueden ir a formas crónicas y eso hacer persistencia del virus en el organismo y producir una enfermedad grave del hígado que puede llegar a la cirrosis, a tumores hepáticos y a necesidad de un trasplante. Y en el caso de hepatitis fulminante, esos pacientes, si no mejoran rápidamente, van a requerir un trasplante. El método principal es la vacunación. Hoy en día existe una vacuna muy segura, una vacuna sintética, que es de biología molecular, así que no hay riesgo de transmisión, que alguna gente no se quiere vacunar porque tiene riesgo de transmisión o sospecha que va a tener riesgo de transmisión. Se hacen esquemas universales. Hoy en día toda la población tiene que estar vacunada y con eso se evita la transmisión del virus de la hepatitis B. Si las personas no están vacunadas y tienen parejas sexuales no conocidas, tienen que usar preservativo. Eso es mandatorio. Gracias por ver el video.